Esta es la plática número 44 de las 50 por mis 50 años de sacerdote. Pido ayuda económica para seguir construyendo e invito a las muchachas de 12 a 24 años de edad que vengan, que ingresen a esta congregación aprobada por la Iglesia de Religiosas Ecuménicas de Guadalajara. Acaba de salir en España un documental muy hermoso, se llama Vivo, búsquelo en el internet, hay que pagar 30 pesos, algo así para verlo. ¡Vale la pena! Lo hicieron en una parroquia de España. Y no es otra cosa que lo que produce la adoración al Santísimo Sacramento de la Iglesia. Nuestro Señor dice, un poco no me veréis ya, pero luego me volveréis a ver y vuestro corazón se regocijará. Se refiere a la Santísima Eucaristía. Aquí está Él, vivo, viviente. Repasa el Catecismo. ¿Dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. ¿Dónde está Jesucristo? Con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. En dos lugares únicamente. A la diestra de Dios Padre en el cielo. Y en el Santísimo Sacramento de la Iglesia. En la hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada. Aquí está. Y al que cree, o sea, al católico. Se le aplica la bienaventuranza que dijo, regañando al apóstol incrédulo. ¿Quién fue el apóstol incrédulo? ¿Quién? ¿Qué dijo? Ver para creer. Nuestro Señor dice, bienaventurados los que sin ver han creído. San Juan en su primera epístola dice, lo que nuestros ojos vieron. Lo que nuestros oídos escucharon. Lo que nuestras manos palparon. Eso les predicamos. Y nuestro Señor dice, bienaventurados ustedes. Que ven lo que los patriarcas, profetas y reyes del Antiguo Testamento desearon ver, pero no vieron. En esa generación, bienaventurada, tocaron a Jesucristo. Una mujer enferma, le tocó la orla de su vestidura y quedó sana. Él le tuvo que decir a María Magdalena, no le metan, no me toques, todavía no subo al panto. La multitud apretujaba a Jesucristo nuestro Señor. Lo vieron, lo escucharon. ¿De qué? ¿De qué les sirvió? De nada. Esos mismos que gritaron, ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Fueron los mismos que gritaron! ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¡Bienaventurados ustedes! ¡Que sin ver han creído! Me dirijo a los sacerdotes, sobre todo a los sacerdotes desanimados, apachurrados, desalentados, que se sienten fracasados, agotados, cansados, que se están muriendo ya. pon a nuestro Señor en la exposición, en el ascensorio, en la custodia. Y tú, sacerdote, toca las campanas, abre las puertas de la iglesia, y tú, ponte en la primera banca, de rodillas si puedes, y si no, échate, en la silla, así, tírate, ¿eh? Pero ahí quédate, sacerdote, ahí quédate, siquiera una hora, no te muevas ya, frente a Jesús sacramental, aunque no te salga nada del corazón, tú solo diles, aquí estoy, Señor, te quiero ver, pero no te veo, y que te va a decir nuestro Señor, cierra los ojos, y me vas a ver. Santa Teresita del niño Jesús, esos libros hermosísimos que tiene ella, dice esa frase, cierro los ojos, y veo a Jesús, que me está mirando, con una ternura inmensa, tenemos que ver a Jesús, mis hermanos, y eso es lo que nos da el sacerdote, el sacerdote no produce la iglesia, no, mis hermanos, la iglesia son ustedes, la iglesia se produce por el santo bautismo, y cualquier persona, en caso de necesidad, puede bautizar, aún los paganos, pueden bautizar, los protestantes, los budistas, los musulmanes, con tal que hagan, la intención de hacer lo que hace la iglesia, eso produce la iglesia, el santo bautismo, la iglesia puede perseverar, existir, sin el sacerdote, ha existido, durante las persecuciones, podemos decir, casi por cientos de años, en algunos lugares, sin sacerdote, la iglesia continuó, el matrimonio se puede celebrar, entre los esposos, sin presencia de sacerdote, en caso de necesidad, la confirmación, no es necesaria, para salvarnos, la unción de los enfermos, la confesión, se puede suplir, con el acto de arrepentimiento, con el acto de contrición, perfecta, y se perdonan los pecados, que es lo específico, del sacerdote, para que te animes padre, es, traer a Dios, desde los cielos, de la diestra de Dios padre, y en cierto modo, obligarlo, a que venga aquí al altar, por eso le cantan ustedes, después de la consagración, como debe ser, después de la consagración, bendito el que viene, en nombre del señor, le dan la bienvenida, el sacerdote es para eso, fíjate bien lo que digo, teológicamente, no es tanto para perdonar los pecados, porque una persona, puede arrepentirse, y Dios le perdona los pecados, cuando no hay sacerdote, claro que sí, el sacerdote, no es para casar, él no es ministro, es solamente testigo, del matrimonio, los ministros son, el hombre y la mujer, el sacerdote, lo repito, y lo repito, es para traer, a Jesucristo, verdadero Dios, y verdadero hombre, a nuestros altares, para darnos, la Santísima Eucaristía, por eso, el sacerdote, va a tomar fuerza, de sus raíces, cuál es la raíz, del sacerdote, la Santísima Eucaristía, cómo se reconstituye, el sacerdote, con la Eucaristía, las madres, en su convento, de la sierra, tienen ya, dos, panales, de abejas, todavía no, pero dentro, de un tiempito, vamos a venderles, miel, con todo, y penca, hay millones, de florecitas, lleno, el campo, de florecitas, las abejas, se han multiplicado, miles, y miles, y andan ocupadas, todo el día, recogiendo la miel, pero, les habrá tocado ver, alguna vez, una abejita, que se está muriendo, en el suelo, ¿qué le pasó? Se le acabó la gasolina, se le acabó el azúcar, y no calculó bien, el viaje, y se está muriendo, ¿qué hay que hacer? En una, tapaderita, en un platito, con agua, con azúcar, y con mucho cuidado, coge la abejita, se puede, y acércala, que tome, agua, con azúcar, y vas a ver, qué pasa, comienza, 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 y se pone, como Popeye, cuando comía espinacas, ¿se acuerdan? ta 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 ta, ta 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 ta, se hacía fuertísimo, no, así la abejita, se levanta, y cuela, a toda velocidad, tomó azúcar, pues es lo mismo, mis hermanos, sacerdote, apachurrado, vente al altar, confiésate en tus pecados, bañate, córtate el pelo, boliante los zapatos, cámbiate ropa, ya bien guapo, y perfumadito, vente aquí al altar, y aquí con nuestro Señor, yo a veces, que pues no puedo estar, en la capillita, de las madres, quiero rezar, me vengo aquí, cuando no hay gente, que esté el santísimo, en la mañana, la gente, ni viene, ustedes, ¿qué les importa? a mí sí me importa, me vengo aquí, en la silla, me siento aquí, y ahí estoy, patrón, ya viene, y aquí me quedo con él, un ratito, el sacerdote, de ahí toma fuerzas, y ustedes también, busquen a Jesús, un poco, y me volveré a ver, aquí lo estamos viendo, esta es, la segunda venida, de Jesucristo, va a haber otra, a la tercera venida, le llaman a la segunda, llámanle como quieras, al final de los tiempos, pero, él ya vino, está con nosotros, aprovechenlo, descúbranlo, búsquenlo, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, creanlo,